Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal y gracias por sentinizar este nuevo video. Como saben, hoy salió la quinta temporada de 2K22, de verdad que se ve bastante bien, lo que he visto se ve súper decente comparado a otras temporadas y los desastres que han habido las últimas temporadas. Así que vamos a reaccionarle a todo lo nuevo, desde los premios que están bien interesantes, desde las misiones y desde los nuevos movimientos que nos añaden todas las temporadas. Así que no olvides que si te gusta este video, deja tu like, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ningún contenido de tu gay. Y finalmente sígueme por todas mis redes sociales donde les estoy dando súper duro, especialmente a Instagram y TikTok y les contesto también todas las preguntas que me hagan referente a tu gay y a cualquier cosa. Así que con ello vamos de una al video. Por ello, bienvenido a la quinta temporada de 2K22, ya la tenemos aquí oficialmente y vamos a ir de una, yo creo que a lo más interesante de cada temporada y son sus premios. Ya los he visto, se ven súper bien, así que vamos allá. Nivel 1, lo típico, la camisa pea que siempre dan referente a la temporada, vamos a reclamarla, claro que sí. Tenemos el segundo nivel, tenemos un balón que se ve súper bien. Tercer nivel tenemos una corona de indicador de jugador. Cuarto nivel tenemos banner, ¿verdad? Para la tarjeta que viene siendo de tu jugador. Tenemos lo que viene siendo un calentador de brazo que te da un punto adicional de defensa interior. Tenemos una nueva animación de verde, de verdad que no la he visto en gameplay, pero por lo menos aquí se ve bien y se va a ver como si un cristal se rompe. So, vamos a ver. Nivel 7 tenemos bailes de jugador, los emotes de cada jugador que tenemos para hacer en la ciudad. Tenemos aquí un paquete de MyTeam, o digo, perdón, una tarjeta de jugador de Paolo Banchero, que no sé quién es, de MyTeam. Tenemos aquí monedas de doble experiencia, lo típico. Tenemos más indicador de jugador, en este caso tenemos un corazón en piezas o puede ser Joto. Nivel 11 tenemos lo que viene siendo potenciador o boost de Gatorre. Tenemos en este caso 5 boost de Gatorre. Nivel 12 tenemos bailes de jugador. Nivel 13 o nivel 13 tenemos más banner de jugador. De verdad que estos dos se ven bastante bien, se ven bastante decente, debo decir. Nivel 14 tenemos una camisa de la temporada, de la temática de la temporada, que honestamente no se ve mal para hacer una t-shirt. Nivel 15 tenemos un calentador de brazo que te da un punto adicional para el tiro de media distancia. Nivel 16 tenemos más bailes. Nivel 17 tenemos unos guantes que se ven súper bien. Yo lo usaría, tan pronto lo saque, me lo voy a poner. Nivel 18 tenemos un paquete de MyTeam. Nivel 19 tenemos más banner de jugadores. El de Detroit, el de los Pistons, que es el Eugene, que es el logo viejo, ya, debo decir. Se ve lindo, se ve dinámico, se ve colorido. Nivel 20 tenemos más baile. Nivel 10, o perdón, nivel 21 tenemos 10 potenciadores de Gatorre. Nivel 22 tenemos 10 potenciadores de general de tiro, de dribbling, de tapón, de mate, de hobo, de gebotet. No sé si ahí dejé alguno. Pero nivel 23 tenemos unos pantalones que se ven cómicos. Nivel 24 tenemos más banner de jugadores. No sé por qué nos dan a KD nuevamente, porque ya tenemos un banner de KD bastante similar. Y hay otros jugadores que se le pueden hacer banner que van a quedar súper bien. Ok, tenemos nivel 25 tenemos más baile. Nivel 26 tenemos, eh, wait. Ok, esto no me di cuenta, me acabo de dar cuenta ahora leyendo las recompensas. Y es Extra Daily Rewards. ¿Será que nos va a dar dos tiros en la juleta? ¿O nos va a seguir mejorando el premio de la juleta con un solo tiro? Déjenme saber en los comentarios qué opinan si nos van a dar dos tiros o un solo tiro y un tiro a menos. ¿Verdad? El que nos den un solo tiro va a ser el de siempre, que es mejorado. Nivel 27 tenemos paquetes de My Team. Nivel 28 tenemos más monedas de Dole Experiencia. Nivel 29 tenemos un casco, ¿verdad? Para coger patineta. Nivel 30 tenemos un hover ball o una patineta futurística. Nivel 31 tenemos un calentador de brazo que te da un punto adicional de bandeja o de lay-up. Nivel 32 tenemos más monedas de Dole Experiencia. Tenemos más Gatorade. Tenemos más banner de jugador que el de Kobe. Se ve súper durísimo y ustedes saben que yo soy fanático de la mamma negra. Y lo voy a usar de una cuando tan pronto lo saquen. Nivel 35 tenemos un bulto referente a la temporada que es como de superhebre, se puede decir. Nivel 36 tenemos un paquete de My Team de 10 cartas. O sea, un paquete de 10 paquetes. Nivel 37 tenemos un gabán referente también a la quinta temporada. Nivel 38 tenemos más monedas de Dole Experiencia. Tenemos lo más interesante de todas las temporadas que es el punto adicional de Insignia. Y finalmente nivel 40 tenemos las mascotas, ¿verdad? Que si estás en la afiliación de los Bestias, de los Beast, que es la Joja. Pero este va a tocarle en este caso el Hojo, que de verdad la circunstancia es el de Beast. Y así sucesivamente. En este caso a mí me tocaría el Violeta, que es el Knight, que es el Caballero. Así que esos son los premios. Ahora vamos a ir a las misiones, que hay un premio que está superinteresante. Así que vamos ya. Aquí estamos, Corrillo, en el apartado de las misiones. Todos son los mismos, Corrillo, de Cajeras son las mismas, Personal Brunch son las mismas, de la Ciudad son las mismas, de Ciri MVP son las mismas. Pero de la temporada, todas las temporadas nos dan nuevas misiones, que nos dan un pequeño premio. Pero tenemos la Cajera de la Semana, que como saben, si haces el mejor tiempo. Que no sé cómo lo clasifican, si es mundial, si es solamente del servidor, si es de la plataforma. Pero si quedas con el mejor tiempo, te puedes ganar un millón de BC. Sí, me escucharon bien, un millón. Así que, por lo menos para solamente completarla, ¿verdad? Nos dan mil puntos de MVP, nos dan 1500 BC, nos dan puntos del nivel de temporada y nos dan un banner de Miami Heat. Así que seguimos con la siguiente misión, que básicamente tenemos que ganar 51 para 1, ¿verdad? 50 juegos, uno para uno. Que básicamente es en el market, en el mercado. Así que nos dan 1000 puntos de MVP, 1500 BC, más puntos de nivel de temporada. Y algo bien interesante, y es que nos dan una bandana súper parecida a la que es de Naruto. Así que, intentaré completar esto, ¿verdad? Cuando me abuja y no tenga con quién jugar, jugaré estos juegos para ver si saco esa bandana. Seguimos con esta misión, que básicamente tenemos que ganar 20 juegos de 2 para 2. 20 juegos de 3 para 3. Y básicamente nos dan 1000 puntos de MVP, 1500 BC, más puntos de nivel de temporada y nos dan una cadena, ¿verdad? En este caso, ahí pone un medallón, pero es una típica cadena. Seguimos con, hay que ganar 100 juegos de 3 para 3. No puede ser en cualquier lado del parque, tiene que ser en el old gym, en el gimnasio antiguo. O sea, tienes que ir ahí exactamente y jugar esos 3 para 3 y ganar 100 de ellos. No está fácil, ¿verdad? Ninguna de las misiones está fácil. Tenemos aquí 500 puntos, hay que meter 500 puntos en el Hex Center. Y básicamente nos dan 1000 puntos, 1500 BC, más puntos de nivel de temporada y nos dan un sombrero, se puede decir pirata, no sé, ¿verdad? Así que estas son las misiones y ahora vamos para la parte final Corrello, que son los nuevos movimientos de la quinta temporada. Finalmente Corrello, vamos a las animaciones, a los nuevos movimientos, que realmente estos sí que no los he visto. Ok, a los estilos de, vamos a ir primero, vamos a dejarlo mejor para lo último. Vamos a ir a los emotes, a los bailes, vamos a ver este. Se ve bien. Van Handle, vamos a ver este. Este se ve como que medio ridículo. Moving Emots, estos son los movimientos. Tenemos este baile, que este se ve súper bien. Ojo, este se ve súper bien. Tenemos el de Kyrie, ok, no sé por qué es de Kyrie. Mech, o Mech, sí, Mech, sí, Mech, de mecánica. Tenemos el de Chuck. Vamos a ver cómo es esto. Ah, esto es, creo que esto es cuando Kobe le hace un alley-oop y el logon queda que él coge como así. Voy a intentar ponerles el clip, ¿verdad? Pero no les prometo nada. Entiendo que ya lo están viendo anyways. Pero vamos a seguir aquí. Ok, celebraciones en el juego. Esto es NBA Pro-Aunt-Shot Celebration. Esto es después de meter un verde, tengo entendido. Sí, después de meter un verde. Este se ve feo. Vamos a ver el sub. Este se ve bien, 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 este se ve bien. Así que vamos a seguir animaciones después de un mate, de un dunqueo. Esta se ve dura. Stronger than you. Ok, esta es como de LeBron James, parece de mucho LeBron James. Park Show Celebration. Este es en el parque solamente. Este se ve bien también para el parque. Dolphin. Este es como el tic, no, pensé que era el baile de TikTok. Pensé que TikTok sí iba a poder darle tu game. Esto es, eh... Uh, un baile, después de hacer un mate, puedes hacer esto y te puedes burlar de la defensa y este era súper bien. Eh, te anche un montón. Park Flops, vamos a ver. Eh... Meh. Knockout. Esto se ve feo para un juego de deporte. Pero, eh... Este se ve bien también, este se ve bien. Vamos a ver qué más, qué más. Park After Tree. Eh... Tenemos Wave. Eh... Esto es medio, ¿verdad? Esto es medio batata, como decimos aquí en Puerto Rico. Eh... Uh... Este se ve súper durísimo, gente. Este es el de LeBron James. El típico de LeBron James. El GOAT, ¿verdad? El mejor en la historia del NBA. Si tienen alguna opinión diferente, pongan en los comentarios. Seguimos aquí con Fraze The Tree. Oh, este es el Ejerc Smith. Básicamente Wave. Este es el mismo ahorita. Swim. Ok. Eh... Bastante regular. Eh... Ok, ok, sí. Ya lo vimos todo más de usted. Pensé que salte algo. Bien, si no hay nada hasta Spin John, pero Michael Jordan, eh, aguántate. Correo, déjeme saber en los comentarios si también les gustaría ver todas las animaciones nuevas de la... De esta nueva quinta temporada, si las quieren ver todas, ¿verdad? En acción y en juego. Y yo con mucho gusto se los voy a hacer. Eh... Este se ve bastante post-fade. Vamos a ver que pusieron un post-fade. Y ahí se entraron. Bastante típico. Yán checorreo, no pusieron más nada. Vamos a hablar en Playmaking. Mirable Style. Esto me interesa. Vamos a ver quién pusieron. Magic Johnson. Ok. Eh... Saint-Actor-Sizer. Vamos a ver quién pusieron. Kyrie Irving. Esto me interesa. Adiós. Este es... Este no estaba, por ello. Cowell Leonard. Vamos a ver, por ello. ¿Qué más hay? Uh, oh, 3-Y-Mann-Gradie. Tengo la buena impresión que esto va a ser un buen Sizer, ¿verdad? 3-Y-Mann-Gradie. Pero vamos a ver. D'Angelo Hossel. Seguimos con... Combo de asignaturas. Esto es Jimmy Bordel. Esto se ve bastante... Batatón, como decían aquí en Puerto Rico. Tenemos Jason Kidd. Esta sí se ve bien. Fíjate, esta sí se ve bien. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a irla acá abajo. Happy Triple Thread. Esta me gusta, se ve bien. Moving Spin. Movimientos... ¿Verdad? Penny Hardaway. Vamos a ver cómo se ve. Se ve bastante normal. No se ve tan eficiente. Moving Behind the Back. Vamos a ver. Moving Behind the Back. Esto se ve que no es... El de Corillo. El Square A.P.P. sigue siendo el mejor del juego. Te da un speed boost luego de salir de él. Vamos a ver. Kevin Durant. Size of the Kevin Durant. Se ve bien lento. Pero Corillo igualmente los voy a probar. Y les voy a dejar saber qué es la que hay. En Corillo ahí tienen la quinta temporada completa. Desde la recompensa. Baile. Premios. Misiones. Y nuevas animaciones. Nuevamente déjenme saber en los comentarios si les interesa la idea de que yo les traiga todos los movimientos de la quinta temporada. Desde los bailes. Desde las animaciones. Desde los dribbling. En todo. Que lo vean en acción. En un juego. ¿Verdad? En vivo. Así que no olvides que si no encuentras algún tipo de valor y te gusta este video. Dejes tu like. Te suscribes al canal. Y prende la campanita. Para que no te pierdas ningún contenido de tu game. Y Corillo. Les quiero dar las gracias. De verdad. Con el corazón en la mano. Porque ya somos 300 suscriptores en mi canal. Estamos creciendo poco a poco como familia. Y siempre hermano. Les voy a traer contenido todas las semanas. Así que si no te has suscrito. Ya que somos más los que no estamos suscritos al canal. Así que Corillo. De verdad. Les pido que se suscriban al canal. Para que podamos seguir creciendo. Y finalmente. Síganme por todas mis redes sociales. Donde les dejo saber cuándo subí video. Si ustedes saben que es la que hay. Estoy dándole súper duro a Instagram y a TikTok. Así que a Hanken para allá. Síganme. Y nos vemos en el siguiente video. Ok. Bye.